...y nos pague con todo este desdén que no nos hace caso. Estamos desde las 8 de la mañana, acudimos a cobrar nuestra pensión, donde nos dijeron por ley que para efectos de cobro tendríamos que acudir a la pensión, a cobrar nuestra pensión a pensiones civiles. Y la puerta cerrada, y con un anuncio diciéndonos que tenemos que cobrar en otro lado. Es una burla. En ese sentido, exigimos al gobierno del estado la destitución inmediata del director de pensiones civiles, porque es una persona inapta, que no conociendo la desincrasia de nuestras campecas, hace este tipo de movimientos. Así es que, compañeros, no vamos a desfallecer. La razón está de nuestro lado. Y le recuerdo que cierta vez un periodista entrevistando al subcomandante Marcos en la selva Lacandona, le dijo, Marcos, ¿qué van a hacer? Si están rodeados de miles y miles de soldados, y los van a acabar. Ellos tienen más gente. El subcomandante Marcos le respondió, aquí no importa quién tenga más gente, sino importa quién tiene la razón.